Creo que no le voy a dejar a nadie Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal Mi nombre es Ibelin Palacio Y hoy les estaré mostrando mi experiencia Con un emprendimiento basado en la comida vegetariana En la comida sana Así que les muestro Ok Puedes empacar Lo supli Y mi mantequilla de coco Pues voy a comenzar por freír lo supli Un punto que le veo muy valioso Es empaque al vacío Y lo bueno de esto Es que en temas de conservación Ayuda a alargar la vida útil del producto Conservando sabor, textura Yo creo que ya casi están Bueno aquí están listas ya mis croquetas Vienen rellenos de queso Creo que no le voy a dejar a nadie Por aquí tengo las galletas de coco, avena y cacao Y por aquí tengo los brownies de calabaza y coco Algo que me ha gustado mucho el brownie Que no está tan dulce O sea Se disfruta Pero no empalaga Y me faltaban por probar Las galletitas Entonces nos queda la mantequilla de coco Que sustituye la mantequilla Que normalmente usamos Que es de leche de vaca Lo bueno también de esta mantequilla Es que conserva la fibra Bueno y toca hacer el resumen De la experiencia de queso Que yo tenía pensado En probar cositas diferentes Raíces Cuba Me parece una idea maravillosa O sea están enfocados Sobre todo en los bebés Pero además que crean productos Para la familia Productos naturales O sea de estación Entonces de ahí crean platos Pero de algún modo novedosos Porque no son los platos usuales Que nosotros preparamos acá Y eso también me parece Un muy buen punto a destacar Yo les escribí por Instagram Y automáticamente me respondieron Me enviaron el whatsapp Pude ver el catálogo Pude añadir el carrito Los productos que yo quería O sea fue algo súper fácil Me enviaron la factura Me dio el precio por domicilio O sea todo muy 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 claro Al principio Un buen punto que los dulces No son tan dulces realmente Ni siquiera te empalagas Nutricionalmente Están pues muy bien pensados Y yo imagínense que solamente Probé dos galletas Un brownie Y dos croquetas Y me llené Me encantó Realmente me encantó Tienen varios días en la semana Como para recoger los pedidos Y luego dedican un día A las entregas Me dijeron Bueno pues De 4 a 7 Te vamos a hacer la entrega Y a las 4 y media Ya el mensajero Estaba abajo Todo muy bien empacado Lo pudieron ver Hay muy buen engranaje Hay muy buena organización Y respecto a la calidad Precio Pues también Me parece una muy buena oferta No puedo decir Que sea económico Que ustedes mismos Ya lo verán Con los precios La única cosa Que yo le agregaría Es que los suplí Me hubiera gustado A mí me hubiera gustado Con un poquito más de queso Yo esperaba un poquito más de queso Entonces En modo general Si me parece Un emprendimiento Recomendable A ellos Lo pueden encontrar en Instagram Por aquí debo el enlace A su Instagram Bueno Y hasta aquí el video de hoy Si te gustó este video Pues dale like No te olvides de suscribirte Activar la campanita Y te espero en un próximo video Hasta la próxima Si no te apuras Abro el empaque Las frías Me las como también